El aire que respiras es, sin lugar a dudas, mi novela más ambiciosa. No sé si jamás voy a volver a escribir algo tan complicado, que me llevó más de dos años de documentación, en la que consulté muchísima, muchísima bibliografía. Y finalmente resultó una historia que tenía mucho tiempo en la cabeza y en el corazón, sobre libros, es una novela básicamente sobre libros, y para gente que ame los libros, sobre una colección de libros antiguos, trece libros eróticos, perdidos al principio de la novela por culpa de un robo, y que a lo largo de la historia van a ser más o menos encontrados, esa es la intención, encontrar esa colección de libros prohibidos, y van a irse tropezando con una serie de personajes que los codician. Y como no hay novela sin personajes, y realmente hables de lo que hables son ellos, los personajes quienes sostienen la trama, os voy a hablar de dos de mis favoritos. El primero es Brancaleone, que es un soldado muy joven, reclutado a la fuerza por las tropas de Napoleón, y que llega a España, a Barcelona, muy despistado, de hecho no sabe ni manejar un fusil. Le ven tan torpe manejando un fusil que deciden hacerle tambor, a ver si dándole un tambor el pobre lo hace un poco mejor que con la bayoneta. No, tampoco sabe tocar el tambor, pero llega muy fascinado a la ciudad y es herido inmediatamente. Y en el hospital es donde conoce al que será el gran amor de su vida, que es Rita, una lavandera analfabeta, barcelonesa, que le confunde con un ángel, o le parece que tiene cara de ángel, y a partir de aquí le quiere, porque en realidad dedica el resto de su vida a querer a este hombre torpe, que nunca acaba de entender muy bien el idioma que ella habla, pero la entiende igualmente, porque el amor no acaba de saber de idiomas. Y ellos son los iniciadores de una saga que dará lugar al librero protagonista, Branca Leone, hijo, que también perseguirá esos libros libertinos. Y el otro gran personaje que a mí me gustaría destacar es Carlota. Carlota es una mujer muy fuerte, pero es una hija de su tiempo. Es una mujer librepensadora, porque ha sido educada en un ambiente muy liberal para su época, pero no tiene más remedio que enfrentarse a las circunstancias de su tiempo. Y las circunstancias de su tiempo son que una mujer sola no puede hacer prácticamente nada. Ella tiene además la mala suerte de tropezar con un villano, un hombre que solo vive motivado por su interés y que solo persigue la fortuna y la ambición, a quien Carlota le estorba y decide quitársela de en medio de la peor manera que puede imaginarse. Carlota acabará siendo una víctima, pero es también la gran piedra que sostiene todo el aparato de esta novela, porque sin ella en realidad no habría ni historia, ni sorpresas, ni emoción. Me gusta decir que es una novela con importantes sorpresas. Quizá la más importante sea la época, que es una época muy cercana a nosotros, que nos configuró, pero de la que sabemos muy poco, la época del romanticismo, la primera mitad del XIX. Y la otra gran protagonista es Barcelona. Barcelona es el territorio de mi honestidad, es la ciudad que conozco, a la que pertenezco, aunque no nací allí, y de la que hablo, porque no sé hablar de otro lugar. Espero que para los lectores rumanos esta novela sea un modo de llegar a las puertas de Barcelona de la misma forma que lo hace Filippo Branca Leone.